Bahía Motors participó del Panamá Motor Show 2018 mostrando su alta gama de vehículos. Este año estamos teniendo un lanzamiento de una nueva Pilot, año 2019, con una versión nueva, una versión Elite. Mostramos el Insight, primera vez en Panamá que tenemos el Insight que es el auto híbrido de la marca Honda. A todas las personas, luego de terminar la feria, que se nos acerquen a todas nuestras sucursales, vamos a estar manteniendo los precios y las promociones de feria. Deja que Honda sea parte de tu vida.